Mami, yo sé que estás con él, lo sé Mami, yo sé que vos estás con él Pero no me olvido cuando te besé Al oído el tema que te dediqué Te saqué la ropa que te diseñé Mami, yo no sé perder El Hawaii no sabe perder, no sé Y hasta ahora yo nunca perdí, sí Todos saben que eso es así Gana hasta cuando te despedí Mami, te quiero pa' mí Quiero que sea así Mami, yo sé que querer Mami, ¿por qué te mentís? 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 Mami, yo sé que vos estás con él Pero no me olvido cuando te besé Al oído al tema que te dediqué Te saqué la ropa que te diseñé Mami, te quiero pa' mí Quiero que sea así Mami, yo sé que querés Mami, ¿por qué te mentís? Mami, ¿por qué le mentís? Mami, ¿por qué te 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 mentís? ¡Gracias!